Estúpido Estúpido Has truncado mi cariño en un momento Por correr tras la ilusión, tras el deseo De un placer que al fin y al cabo es pasajero Estúpido Yo creí en ti, tú me has defraudado Cuando te he visto caerte perdonado He luchado por estar siempre a tu lado Estúpido Niño cruel, sin corazón y sentimientos Variable como una cometa al viento Incapaz de dar un paso por amor No, ahora no Me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no Es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más Ahora no Ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no Ahora te las Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no Ahorra telas Te juro que no vuelvo a verte nunca más Estúpido Mariposa Dando vueltas a una llama No comprendes que vendrás a mi mañana Cuando acabe esta pasión que ahora te inflama Estúpido 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 Estúpido